¿Sabías que la papa la huancaína es un plato típico de la ciudad de Huancayo situado en Perú? Bienvenidos a mi canal Amicrea Ideas. Aquí tenemos los ingredientes que utilizaremos a continuación y que yo ya los tengo cortados y listos para preparar. Como ustedes ven, tengo en algunos recipientes huevos ancochados, aceitunas, cebolla, ají amarillo, galletas y otros. No se preocupen que debajo de la cajita de descripción escribiré los ingredientes que estoy utilizando en este video. En una sartén saltearemos o sofreiremos la cebolla, ají amarillo cortados al estilo juliana y el ajo. Recuerden, este proceso tiene que durar solo 3 a 4 minutos. No olviden que aquí solo hay que dorar estos ingredientes. El ají amarillo es un ají típico y original de Perú y lo utilizamos mucho en nuestra gastronomía peruana. Al final añadimos un poco de sal. Ya teniendo listos nuestros ingredientes, lo dejaremos enfriar en un recipiente para luego empezar a licuar. Cuenta la historia que antiguamente, mientras se construía el ferrocarril central del Perú, situado en Huancayo, en una de nuestras provincias de Perú, mujeres huancainas vendían papas ancochadas bañadas en una crema de queso, ajíes y leche. Y que actualmente se le conoce como papa la huancaina. Este plato típico es una de las entradas favoritas de casi muchos peruanos y admirada por muchos turistas. Muchas familias peruanas utilizan la crema la huancaina como un buen acompañante para diferentes platos, como arroz con pollo, arroz con pato, tallarines rojos o simplemente individual. Este plato es muy sencillo, práctico y rápido de preparar, así que a probar esta rica receta. En esta oportunidad acompañaremos nuestra crema a la huancaina con papas, lechugas, huevos ancochados y aceitunas. Esto es al gusto de cada uno. Si ustedes desean, le pueden añadir choclos o maíz. Espero que les haya gustado este video, sencillo y práctico. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales, con familiares y amigos y de darle una manito arriba. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo. Chao, chao. 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 Chao.